Hola, ¿cómo están? Esta semana en particular ha sido un momento en el que he reflexionado mucho sobre mi pasado y sobre las cosas que he aprendido en ese tiempo. Ayer pensaba particularmente en algo que aprendí en la universidad, en un curso que se llamaba historia. Vaya, un curso de historia tiene que ver con humanidades y nos hablaban de la importancia de la escritura, como la escritura ha sido una herramienta para legitimar el conocimiento o no hacer. Es decir, y yo me ponía a pensar que de hecho escribía algo sobre eso. En lo que yo decía, bueno, estamos, o sea, las cosas existen y son válidas solamente por los hechos de escribir. Quien no sepa escribir no tiene nada integrante que decir. Yo me rehuso a decir eso, a pensar eso. Yo pienso que tenemos que escuchar a todos por igual. A los expertos en medicina indígena, que ellos tienen muchas cosas que enseñan a nosotros, que nos creemos letrados. A los expertos en muchas otras cosas, en botánica, en animales, que no tienen ningún título. Nosotros debemos aprender, diría yo, si el título es importante y digamos que yo me esforcé por tener el mío. Pero no debemos, en especial a la gente, solo porque no sepa lo que yo sé. Más fácil yo debería abrirme a ver qué es lo que esa persona, en su inmensa sabiduría, tiene que enseñar. Y yo, ser capaz también de Dishanil, que es doble, que es lo malo psicólogo que yo conozco, pero siempre abierta a recibir unas cosas nuevas.